En este vídeo vamos a tratar solo de un Belén de la colección. El autor lo denomina la familia al completo. Es un nacimiento popular italiano. Obra del Belenista Antonio Pigossi, de los años 2016-2017. La escenografía representa a Gassano en los apeninos italianos. Las extraordinarias figuras son del gran Raffaele de Angeli. Es uno de los Belenes más bonitos que he visto. Las imágenes y las escenas son de una realidad extraordinaria. Te recomiendo que lo veas hasta el final. ¡Gracias por ver el video! Esta es la escena principal. Está llena de amor. Como los abuelos miran a los hijos que están jugando con el nieto. La mirada de la madre al niño es preciosa. Bonita escena esta de los niños jugando. Han creado un carro con una silla, unas banquetas y una mesa. El carretero ha puesto de animal de tiro a una silla. Y con un látigo le está asustando pa' que ande. Y detrás la señorita sentada. Y para que no le dé el sol, un paraguas. Y el gamberrillo de atrás echándole agua. Una preciosidad de escena. En el lado izquierdo del Belén, entre cazas rústicas, tenemos la herrería. Un fentín para los ojos. Al acercarnos, nos encontramos con una escena llena de detalles que nos cautiva al instante. Figuras que parecen cobrar vida. El herrero da la sensación que golpea el metal con fuerza y precisión. A su lado, un vecino observa con atención, absorbiendo cada detalle del oficio. En resumen, esta escena de la herrería, como todo el Belén, es una obra de arte llena de detalles, movimiento y belleza. El sol naciente baña de luz la aldea. En la plaza, junto al pozo, un grupo de mujeres sacan el agua mientras ríen y hablan. Su risa y susurro se mezclan con el canto de los pájaros y el rumor del agua fresca cuando la sacan del pozo. El agua siempre es un regalo del cielo. El agua siempre es un regalo del agua. 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 Bonita escena la del franciscano bendiciendo al niño Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado Si queréis recibir información de los próximos que suba No olvidéis de suscribiros y pinchar la campanita ¡Hasta el próximo!